¡Hola mis amores! El día de hoy les tengo la reseña de una base que me ha gustado muchísimo pero quiero que vean ustedes para qué tipo de piel sirve, para qué tipo de piel no sirve, si sirve para fotografía y todas esas cosas que nos enteramos en las reseñas. Así que el día de hoy les tengo la base de LA Girl la Pro Coverage Foundation, High Definition, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ustedes saben mi inglés apesa un poquito pues la pronunciación, lo entiendo pero no lo hablo. En fin, antes de empezar con esa reseña les tengo un chismecito y es que voy a estar dando un taller de automaquillaje completo en paso así que si ustedes son de paso entren al link que les voy a dejar en la cajita de descripción, va a ser el primer link y de verdad espero conocerlas allá, estoy demasiado, demasiado emocionada y ahora sí ese fue todo el chismecito esa es toda la noticia que les tengo. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar. Y bueno mis amores, les voy a adelantar un poquitito de lo que se viene en el video de qué hay en mi kit de maquillaje profesional porque tengo esas tres bases de LA Girl en mi kit de maquillaje profesional y les voy a decir por qué. Pero bueno, empezando, el empaque es súper lindo, o sea es muy sencillito, es de plástico, es visualmente bonito y tiene una pompita, o sea que es bastante útil y es de plástico, así que si se les cae no tienen que tener susto ni miedo de que se les vaya a partir porque es bastante resistente y la verdad eso me gusta. Tiene 28 mililitros de producto que es un poquito menos de lo que normalmente viene en una base, generalmente las bases están en 30 mililitros, pero de 28 a 30 creo que la diferencia no es tanta. Y bueno, ahora sí hablando de la variedad de tonos, esta base tiene 16 tonos en total, lo que no es mucho realmente, o sea hay bases que traen más colores, pero en general las bases que son económicas como esta traen muchos menos colores, como 8 o 10 máximo, entonces creo que el rango de 16 está bien. No va hasta los colores súper súper ultra oscuritos, pero tampoco va hasta los colores súper súper ultra claritos porque Fair se supone que es el color más claro y realmente Fair me queda a mí que definitivamente no soy el color más claro de piel que existe, me pica la nariz, pero hay un beneficio en la parte de los tonos claros y es que viene esta base que es color blanco para mezclar, entonces si ustedes fueran más claritas que yo utilizarían el tono más claro con un poquito de blanco para que les dé perfecto el color de su piel o si tienen en realidad cualquier base que ustedes quieran aclarar, el color blanco les sirve muchísimo, sería genial que tuvieran lo mismo pero con un color oscuro para poder hacer las modificaciones y alcanzar los rangos que necesitamos para nuestros variados tonos de piel eso en cuanto a los tonos y los tonos de piel y ahora sí nos vamos a averiguar qué tal es la aplicación y bueno mis amores, en cuanto a aplicación yo no había utilizado esta base en mí antes de grabarles esos clips porque la verdad la tengo en el kit de maquillaje, sí la he usado en otras personas en las que maquillo pero nunca la había usado en mí, realmente confiaba a ciegas en lo que me había recomendado Paz y la verdad es que tanto en otras pieles como en la mía me gusta mucho tiene una textura bien suavecita, es ligerita, o sea no es una textura densa o pesada o incómoda y tiene un acabado más bien luminoso, no es tan seco, o sea tiene una con textura bastante liquidita muy suavecita, el olor realmente no es fuerte, es como un olor a base normal y tiene una cobertura media baja, o sea no mentira, creo que es una cobertura media completa más o menos obviamente no es de alta cobertura, ustedes tienen que corregir antes de aplicar la base o después de aplicar la base como a ustedes les guste, no es una cobertura completa pero la cobertura es muy 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 bonita y como les digo el acabado de esta base es luminoso y la piel se ve muy linda, muy radiante realmente me gusta muchísimo y lo que me gustó más es que no sentí que se me metiera en los plieguecitos en mis arruguitas, no sentí que se quedara como agarrada de esas partes ni que me marcara los poros ni nada de eso creo que es una base que perdona muchas imperfecciones entre comillas de la piel o sea donde haya como huequitos y cosas así es una base que perdona bastante eso por lo que les digo que es suavecita y luminosa y ligerita y ahora sí vamos a hablar de la prueba del flash y esto me imagino que ustedes ya se lo están imaginando es perfecta para fotografía, yo no tengo ningún tipo de flashback cuando la utilizo he utilizado el flash en lo oscuro, en lo clarito, en todas partes y realmente mi piel y mi cuello es exactamente igual ahorita no estoy utilizando esa base por cierto, estoy probando otra base pero en cuanto a flashback no tiene absolutamente nada así que yo la recomendaría para uso fotográfico en cuanto a duración, sí me di cuenta que por lo que es liquidita y suave y ligera sí se gasta como en la parte de la nariz que es mi parte que más suda y un poquito en el mentón porque yo me paso tocando el mentón pero en el resto del rostro se veía muy bonita todavía entonces ahí está como en la parte de la duración en un balance raro yo creo que les aguantaría perfecta unas 6 horas más o menos pero ya de en adelante sí se empieza a desgastar sobre todo si ustedes están en un clima muy 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 cálido el día que yo la probé estaba yendo a un evento de diseñadores bueno, no importa lo que estaba haciendo me estaba soleando demasiado entre lo que caminaba y lo que esperaba y estaba haciendo mucho calor entonces la sudé muchísimo y siento que me duró muy linda unas 5 horas, casi 6 horas y de ahí en adelante sí sentí que se desgastó un poquitito y que me veía un poquito más grasosita de lo normal pero la verdad es que no me disgusta me parece un acabado muy lindo en la piel entonces no tengo ningún problema con eso en cámara se ve más brillante por el reflejo de la luz pero en la vida real no estaba así como tan tan bola de discoteca y hablando de la grasita en la piel realmente yo la recomendaría como para el uso diario con un buen primer si ustedes tienen la piel grasa un primer que les mantenga como la zona T un poquito más controlada porque realmente esta base no tiene ninguna propiedad matificante o sea, esto les va a dar cobertura les va a dar un acabado lindo dura bastante pero no les va a aportar ningún tipo de matificación no sé si esa palabra existe entonces ustedes mismas tienen que controlar esos aceititos con el primer yo la recomiendo el de Ana María me gusta mucho la verdad y ahora sí mis amores vamos a hablar de dónde la pueden conseguir porque yo sé que en Colombia es medio complicado conseguir cosas que no sean colombianas si ustedes quieren conseguirla en físico así como las compré yo estas dos yo las compré en GG Makeup aquí en Cali así que si ustedes están en Cali ahí la pueden conseguir les voy a dejar el precio por aquí en pantalla pero si ustedes no están en Cali la pueden pedir por Instagram y les llegará perfecta a su casa a domicilio así que no hay ningún problema lo pueden pedir en Wildberry Cosmetics en Instagram y usar el código de Tati o Mortiana Makeup para un 10% de descuento en lo que ustedes compren ahí espero que este video les haya gustado recuerden que las amo con todo mi corazón y ya me muero por verlas y conocerlas a todos ustedes chao